Yo creo que es una sensación diferente en esta vez de tener los colores del Deportivo Cali, pero bueno, es una emoción especial para mí un partido aparte donde quiero pelear y entregar los tres puntos para el Deportivo Cali. Bien, yo creo que hicimos una buena actuación el día sábado y seguimos trabajando en pro de mejorar, para eso estamos acá en el Deportivo Cali, para seguir creciendo y cada vez ser mejor. Yo creo que los goles son importantes, que nos llegue esa racha de goles porque el equipo está corriendo, está metiendo, pero bueno, no nos está alcanzando y si no nos alcanza con el 100%, toca con el 200. Que sigan creyendo en el equipo, en el proyecto, cómo nos entregamos en la cancha, cómo corremos, cómo sufrimos cada partido. Y bueno, ya llegará con la ayuda de Dios la bendición de esa racha de goles que nos darán los tres puntos. Por ahora, esos partidos que hemos tenido, el profe me ha dado esa oportunidad, también he hecho buenas participaciones en lo que me ha tocado actuar con el equipo y bueno, queremos seguir compitiendo, queremos seguir entregando lo mejor para el Deportivo Cali, que se lo merece todo y bueno, vamos a seguir por esa racha de buen rendimiento, de ser competitivos. Obviamente, no nos está alcanzando para los resultados finales, pero vamos a seguir luchando y vamos a seguir entrenando todo para el Deportivo Cali. Bueno, la diferencia es que este año tenemos una responsabilidad muy importante que cada jugador individualmente tiene que asumir, tiene que entregar más del 100% para poder revertir esta situación que estamos viviendo, pero creo que no es imposible y con esta nueva versión de nosotros, que el profe nos está ayudando con el trabajo, vamos a entregar muchísimo más y estamos seguros y con mucha fe de que todo esto va a salir adelante. Bueno, de todo un poco, porque esa posición de volante complementa de muchas cosas, de defensa, de ataque, de relevos, de posicionamiento, de sacrificio, de entrega, bueno de muchas cosas, de posesión con el balón, entonces creo que esa posición es básicamente eso lo que nos pide el que necesitan en esa posición. Sí, cada vez que se tenga la oportunidad, que se tenga la posibilidad, se va a tratar de rematar, es una de mis virtudes. No me ha llegado el gol todavía, pero voy a seguir intentándolo hasta que llegue y le pueda dar la alegría a la hinchada que se lo merece. Vigan creyendo como lo estamos haciendo nosotros, que seguimos trabajando día a día, que seguimos luchando por este escudo, por esta camiseta que es tan grande y tan importante, para todos los que la amamos, que tengan esa fe, que nunca caigan en este momento tan difícil y bueno, que nos sigan apoyando al 100%.